Muy buenas a todos, día 9 del calendario de adviento vamos allá con el código vamos aquí y el código es X más genomes le damos a ver si nos dan un premio ya ve 5 ganzúas y el nombre este de consumible tampoco vale para nada pues nada, hasta mañana nos vemos, un saludo